Hola, ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidas una vez más. Muchísimas gracias como siempre a todas, a todos ustedes por estar acompañándome en este nuevo video. Les deseo que tengan un feliz y bendecido inicio de semana. Gracias a Dios por este nuevo comienzo que Él nos ha regalado. Y bueno, hoy quiero que me acompañen a ir a la tienda de segunda. Quiero que me acompañen a ver todos estos tesoros que tienen. Hay decoraciones muy bonitas. Ya sabemos que ahora los precios pues están súper altos en esta tienda, pero yo siempre trato de buscar lo que están en descuento o precios que sean muy económicos, algo razonable, como dicen muchos por ahí. Así es que me di a la tarea de buscar tesoros, mi gente. Encontré dos piezas que quedé muy contenta, que las vamos a estar transformando. Todo esto se los comparto al final del video. Al inicio les voy a compartir un pequeño recorrido de las cositas que más me llamaron la atención, pero al final van a ver las transformaciones. Dios mío, una lámpara. Es que no, no se pueden perder todo este proceso que estuve haciendo. No se te olvide, por favor, de regalarme tu like, de compartir también este video y de dejarme saber en los comentarios qué te estuvo pareciendo este video. Quiero que me ayuden dejándome su like, su comentario y si pueden compartir también porque eso me ayuda muchísimo aquí en el canal, ya que yo me voy a estar fijando en los analíticos de este video. Si van a estar viendo lo que es todo el video, si te gustó. Así es que ustedes me van a estar ayudando aún más con esto y así yo saber si ustedes quieren que yo les siga brindando este tipo de contenidos aquí en el canal. De ir a las tiendas de segunda, de ver qué es lo que puedo transformar como lo que van a estar viendo hoy en día. Porque me encontré la base de una lámpara. Es algo súper moderno, pero que yo lo estuve transformando lo que es a mi estilo. Y los precios de esas lámparas comienzan desde 100 dólares en adelante. Por ahí les dejo las imágenes a un lado para que ustedes puedan ver. De verdad que yo quedé sorprendida y dije, wow, hay una que cuesta hasta más de mil dólares. No les miento, mi gente, está súper caro. Así es que yo estuve recreándola a mi estilo, mezclándola, ya saben, con mi estilo que me encanta lo que es un poco lo glamuroso. Así es que esta es una mezcla que estoy haciendo, ustedes ya saben, en mi decoración. Así es que ayúdenme, por favor, dejándome su like, regalándome un comentario, qué te pareció este cambio. Y si quieres seguir viendo este tipo de videos. Así es que yo voy a estar leyendo sus comentarios. Y checando también aquí con YouTube, porque ellos nos notifican cómo va cada video que les publicamos a ustedes. Así es que gracias ya desde de antemano para todas ustedes por todo su apoyo. Pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de este recorrido y de estas transformaciones que ahora sí son grandes tesoros. Comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas lo hubieran dejado como les mencionaba este estilo así si yo hubiera decorado mi cocina con bandejas en esta ocasión la hubiera dejado así. Pero quiero como apartar un poco las bandejas y a lo mejor hasta otoño perdón la madera y a lo mejor hasta para la temporada de otoño estamos utilizando nuevamente la madera. Y bueno toda esta pintura yo ya la tenía aquí en casa dorado blanco tengo varios colores ustedes saben que siempre me gusta andar pintando en lo que lo dejamos secar vamos a cortar un pedazo de papel tapiz que este también ya lo tenía fue lo que me restó de el papel de la chimenea. Simplemente me voy ayudando con una pluma trazando comenzamos muy bien lo que es a cortar toda la orilla y pegamos y finalizamos colocando estos tornillitos. Y bueno mi gente yo desde ya les digo que quedé muy contenta me encanta como se ve les dejo las imágenes de la bandeja en mi sala y con la lámpara colocándole ya todo para que vean que bonita se ve nuestra lámpara bueno es que las dos quedaron muy chulas no se les olvide por favor de regalarme su like de compartir también este video porque eso me ayuda muchísimo aquí en el canal muchas bendiciones para todas si Dios quiere y lo permite. Nos vemos muy pronto con un nuevo video y sigan disfrutando de estos tesoros que estuvimos transformando bendiciones bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!